Lo hemos hecho realidad nuestro eslogan acá, pero bueno, realmente... Poniéndole seriedad al asunto, hemos hecho esto de una tribuna para que se vean las dos caras de la moneda y al final sea usted el que tome una decisión. Estamos intentando aclarar las cosas bajo la premisa de la tolerancia, la reconciliación, la unión y que al final de acá podamos extendernos unas manos, podamos el día de mañana mirarnos con buena cara y poder solucionar esto. Daniela quería tomar la palabra porque no la han dejado hablar esta noche. Porque además yo tengo que decir que, más o menos para que entiendan ustedes y para las personas que no saben, José Manuel y yo nos conocemos desde antes de Cristo. Tanto que yo le digo hijo, para mí es mi hijo, él me dice más. Pero no es solo alguien con quien he compartido, que quiero, que tengo que venir, pero a mí me ha tocado venir también a este programa durante muchos años. He pasado desde Sandra hasta ahorita, que está Gaby desde hace un tiempo. Y quizás con lo que yo vaya a decir vaya a ser muy dura, y voy a ser muy dura, lamentablemente. Y si eso va a ocasionar que yo lamentablemente no pueda venir más a este programa, a promocionar nada, bueno, no pasa nada. Una de las cosas que a mí más me llama la atención de todo este evento es que Melisa me entrevista el día anterior, y bueno, de hecho salió la entrevista, salió el micro, donde yo le dije, estoy haciendo relatos borrachos y comparto crédito con Magaly Serrano. Creo que eso quedó muy claro. Que por cuestión de aire no se haya pasado toda la entrevista y haya que editar, porque además eso es lo más normal del mundo, eso pasa. Y que no haya salido al aire el sábado pasado, que yo comparto con Magaly Serrano, es lamentable. Me parece absolutamente... No, no recuerdo esa parte. No, no, ok. Ya va, José, ya va, porfa. Porque estoy tratando aquí de ser absolutamente clara y quiero ser directa y quiero ser concisa. Yo dije, estoy haciendo relatos borrachos, comparto con Guillermo Suárez y Magaly Serrano. José Manuel no escoge para hacer esta temporada de microteatro nosotros a Magaly. A Magaly la propongo yo, porque creo en ella como actriz, porque me gusta, no solo porque es mi amiga y me cae bien o lo que sea, sino porque creo realmente en ella. Es muy desagradable entrar en una sala de teatro y que lo primero que tú oigas sea, ah, no está fulana. Sea en el tono que sea, sea sotoboche, sea duro, sea como sea. O sea, yo me hubiese sentido, yo si hubiese sido Magaly, yo no hubiese gritado. Yo las hubiera tirado tres pisos para abajo. Yo, Daniela, por eso soy yo. Pero, ok, no importa. Una de las cosas que a mí más me indigna de la gente que va al teatro en este país, porque además es una cuestión cultural, es que la gente cree que está haciendo una obra interactiva. O sea, la gente atiende el teléfono, habla, conversa, conversa, te dice cosas, tú lo sabes y usted lo sabe, porque tú has hecho teatro y tú lo sabes, más que todo infantil, pero qué cosa más expresiva que un chamo, imposible, porque a mí ellos te dicen, ahí viene la mala, ahí viene tal cosa, ahí viene no sé qué. Eso tú lo has vivido y Gaby también. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Una de las cosas que más a mí me empieza a llamar la atención de todo esto, además yo a ustedes me las encontré en el baño, y obviamente yo no pienso repetir, ¿entiendes? Una de las cosas que a mí más me asombra es que ustedes como presentadoras de un programa que tiene muchísimo éxito, que aquí vienen cualquier cantidad de gente, de actores, cantantes, productores, cineastas, gente de teatro, gente de televisión, o sea, disculpen, pero es que ya nosotros no tenemos televisión que hacer. Es grave, o sea, es algo muy difícil. Para mí como actriz explicarlo es muy difícil. O sea, nosotros no tenemos televisión que hacer. Se hace una novela al año. Y este, para mí, para mí, y que me disculpen el resto de los programas de farándula, que existen los pocos que hay, este es el único que a mí me gusta. Tanto, que tanto gusta en mi casa, que mi mamá lo deja grabando por si se queda dormida, porque todos sabemos que termina a las 12 de la noche. Porque después viene una parte donde están dos periodistas que además ella quiere muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando ustedes dicen, nosotros apoyamos el teatro, porque nosotros entrevistamos a la gente. Porque sí, es verdad, claro, por supuesto. Y yo puedo sentarme aquí y reconocer cualquier error que yo haya podido cometer o cualquier cosa que haya podido decir. Pero a mí mi gran molestia es, por ejemplo, el haberle gente que salió, por supuesto, a decirte a ti cualquier cosa, que no tienen derecho, porque ellos no te conocen, ellos no estuvieron allí a defender a José Manuel. Pero que también se hayan puesto todos de pico y pala con gente, como Guillermo Londoño, que creo, no sé si a lo mejor estoy diciendo algo equivocado, es el mejor director de casting de cine que existe en este país. Con Kevin Jorge, que es uno de los mejores actores de teatro de este país. Con Morrie Meréndez, que es escritor de teatro, que es director de teatro. O sea, es enemistarse con más de la mitad del gremio teatral. Es una cuestión grave y difícil. El hecho de tener un programa de televisión como este, donde se da cabida a que uno se siente y diga todo esto. Pero voy a decirte algo con respecto a eso. Vamos a hacer un paréntesis. Esas tres personas que me estás nombrando... Bueno, no, claro, pero vamos a hacer un paréntesis en esas tres personas que me estás nombrando. Yo no las conozco personalmente. Y que dije, se ofendieron. Sí, lo dije. Se ofendieron y no se escribieron porque no tienen por qué hacerlo. Ellos me ofendieron primero. Claro, ellos te ofendieron. Porque no los conozco. Ya va, ya va, déjame terminar. Yo quiero terminar de escuchar a Daniela y después todos reaccionamos. Ok, y lo dije. Ellos te ofendieron, ok, porque salieron en defensa de José Manuel. Porque se hicieron, ah, qué riñones tú, porque no sé qué, y quién eres tú, y no sé qué. Uno de los graves errores que uno puede caer en este negocio, te lo digo de pre-experiencia, es hablar sin base. El día que tú me escuchas a mí hablando de aeronáutica, tú agarras un palo y me lo metes por la cabeza. Pues vas a decir, ¿qué estás hablando tú de aeronáutica? Si tú no sabes de aeronáutica. ¿Entiendes? Entonces, decir en Twitter o publicar que te lo digo yo, que tengo muchos años en esto, es como para que yo de verdad agarre el celular, yo estaba en la cocina y hice así, ah, y me desmayé prácticamente. Porque José Manuel va a cumplir 20 años de carrera. O sea, José Manuel no necesita centimetrar. Es una cosa que me molestó muchísimo. Y te voy a explicar por qué. Y te voy a explicar por qué. Porque resulta que el año pasado, solamente el año pasado, José Manuel hizo nueve obras de teatro, donde actuaba, donde dirigía, y otras dirigía, y coreografía, porque también es coreógrafo. ¿Entiendes? Entonces, yo no puedo ponerme como una persona que anima un programa tan exitoso los días sábados, donde comentamos cosas. No me puedo poner de pico y palo con Twitter por nadie. Si tú, por ejemplo, detestaste el comunicado de José Manuel, que es de lo último que le dijiste indígena, cualquier cosa, tú agarras, buscas el teléfono de José Manuel, que era que tú también lo que estabas reclamando, le mandas un mensaje y le dices, no puedo buscar un teléfono después que él ya emitió un comunicado, porque él no va a recoger el comunicado. No, no, no está recogiendo, además. El primero que tuvo que mandar el teléfono fue él. Y te voy a decir, no solamente fue eso, sino que aquí tengo todo lo que me dijo. Ya va, las palabras. Sí, sí, sí. Pero es que yo me hago responsable de todo. No, no, pero aquí está esa responsable de lo que... Es decir, también sobre los comentarios de Kevin, de Morris, de Guillermo, que quiero que entiendan. Mira, me dijiste, perdón, inmadura, estúpida, licorada, tercermundista, poco profesional o maleducada. Bueno, tú le dijiste... Bueno, y tú le dijiste... Perdón, ya va, disculpa. Y tú le dijiste imbécil e idiota a Fernando Aspurwa, que es el escritor de la obra. Pero cuando le digas... El problema está es que todo un piso, aunque te defienda Rocío, el problema es que todo un piso de un teatro te escucha. Eso es lo grave del asunto, ¿me entiendes? ¡A ti! O sea... No, my God. Yo quiero decirles algo. Disculpa a la estúpida e imbécil a quién. A Fernando Aspurwa. Él nos dijo majunches. La verdad... Ajá. O sea, la verdad... Perfecto. Pero es que nunca... Claro, pero mira, tú no puedes argumentar. O sea, la violencia genera más violencia, ¿verdad? Yo quisiera hacer un llamado a la cordura, porque, entre otras cosas, yo dije en lo que publiqué que aquí hubo excesos de todas partes, que fue un momento innecesario, que fue un momento lamentable. De hecho, le dije a Guillermo directamente que no tenía su cuenta en Instagram, porque esto se hizo muy público. Cuando vi que una persona lo mencionó, lo taggeé a él en el comunicado y le dije, creo que eventos que parecen destructivos a veces son la gran oportunidad de tender un puente y ojalá que esto derive en algo positivo. Le dije, creo que todo en la vida sucede por algo, ojalá que se le pueda dar un giro. Yo creo que probablemente ese comentario de caramba, salgo regañada y ni siquiera está Daniela, en efecto fue un comentario que se pudo evitar. Quiero que me entiendan ustedes y la verdad es que hay una cadena de acontecimientos que ese comentario deriva de una actuación... Es como reacción, la mame, Isa, ya va. Perdón. Pero deriva de este actor a quien respetamos muchísimo. Quiero que lo sepas. Se lo dije a él y lo hemos conversado, nosotras lo respetamos. Sí, sí, sí. Aquí están las puertas abiertas. Él me lo comentó. Claro, él se para allí, de pronto ese no era el tono que yo quería recibir. Claro. De pronto, como tú dices, él merece respeto. Yo también vengo cargada de una semana, así como tú dices, mira, hipersensibles, es que hay que prepararse entre función y infunción. Sí, sí, sí. De pronto yo digo, por fin es domingo, voy a relajarme, voy a pasarla bien en el microteatro, entro en una sala y tras 15 minutos de infunción recibo un regaño. Sí, que decimos. Pero tú me dices, ¿por qué te lo agarraste para ti? Bueno, porque es que éramos muy pocas personas y él no dijo, este regaño es para ti o para ti. Él generalizó sus palabras, entonces yo asumo mi parte y ella se expresó, ni siquiera lo gritó, yo les puedo dar fe a eso. Ella me lo dijo a mí. Lo que pasa es que Magali estaba ahí. También sé que Melisa no estaba ocultando nada, no dijo qué porquería esta actriz o qué mala, porque no la consideramos mala, porque es estupenda. Pero mandala que se compre su teatro. Pero, claro, eso es después. Pero, claro, Daniel Alvarado, perdón, genera expectativas, porque, bueno, te hemos seguido desde siempre, nos encanta entrevistarte. Pero lo que no entiendo es porque si ella lo sabía, me habían entrevistado el día anterior y sabían que yo estaba compartiendo con Magali. Ahora lo que no entiendo. Ahora lo que quiero hablar yo. Un momentico, Mira, una de las tantas mentiras que ustedes dicen en el comunicado, mentiras irresponsables, además. Primero, que yo estaba, yo nunca dije que estaba, ya eso está aclarado, primera mentira, que se cae. Ahora, la segunda, déjame hablar un momentico, yo te voy a hablar, Rocío. Que en tu comunicado dices que estamos hablando dentro de una sala de teatro. Si lo dices, ahí es cuando te digo, tú no estabas allí, tú no estabas en la sala para saber... Para que saliera el comentario Magali de que en la sala de teatro no se hablan es porque hubo un comentario, ah, no está Daniela. Hubo un comentario. No, discúlidame. Eso fue después que terminó la obra. No, no, eso fue al principio. Ya me lo cuento. Pero siempre va a ser su palabra. Yo creo que además, mire, yo creo que además una de las grandes, y con todo el respeto, las señoras que me están viendo en este momento, que estoy segura me están viendo, dos personas, dos mujeres, que vinieron de Valencia, que estaban en la misma función, fueron grandes culpables de todo esto también. Porque más cizaña no pudieron, porque también me las encontré en el baño. Y aquello era, ajá, ¿qué pasó en el baño? No puedo decirlo. Es que es muy fuerte todo lo que ellas dijeron. No puedo decirlo. Y las señoras, más que todas las señoras. Esas son muchachas de Valencia. Ay, yo quiero hablar, ustedes hablaron. Mira, esas muchachas de Valencia, rapidito, compraron su entrada y fueron la de siguiente. Porque, todo esto si hubiese podido evitar si ustedes hubiesen actuado con un poco de raciocinio y utilizan los canales regulares. Bajar a la taquilla y decir, mira, pagamos por Daniela, porque la otra mentira es, hay que cortar, conchale, pero cuando sepa que voy a hablar, hay que cortar. Pero me dejan hablar a mí cuando empiece. Claro, en el próximo, rin, aquí se frena esto. Aquí se frena esto. Vamos a una pequeña pausa comercial. Vamos a esperar que estos ánimos se calmen un poquito. Este ambiente está un poco tenso, pero ya venimos con más de Sábado de la noche.